Más que todo empezó a raíz de una necesidad económica que tuve, ¿no? Tengo una bebé de 7 años, entonces tenía 19, 20 años y caí embarazada, ¿no? Mantener, criar una hija sola es algo muy fuerte, muy duro, diría yo, ¿no? Y de lo cual de ello es que me llevó a emprender, a hacer negocio, a hacer empresa. Empecé así, recuerdo, envasando en unos baldesitos de 5 litros. Empecé a vender así, llenando con esos cañitos, cuando mis amigos, mis familiares me decían ¿Pero qué estás haciendo esto? ¿Te estás alocando o qué? ¿Vas a llegar a poder vender al mercado? O sea, pero yo siempre tenía en mente, claro, de que sí, tenía mis metas trazadas, ¿no? A raíz de eso, ¿no? Participando en varias ferias, en eventos, que era invitada, hasta ahora soy invitada, por el gobierno regional, Dirce Tour, proyectos, Impulso Joven. La misma gente, el público, nos pedía otros sabores, como, ¿y por qué no sacas de coco, de cacao, de las frutas cítricas que tenemos acá en la región, ¿no? Y a través de ello entonces empezamos a innovar. Hoy en día, ¿no? Está de moda, bueno, no está de moda, está bien escuchado lo que es el cuerno, el cuerno, cachitos y todo eso, ¿no? Entonces nosotros, para hacerle como más divertido cuando la gente está tomando, porque normalmente todos piensan que cuando toman ya, el cuernito seguro. Son productos afrodisíacos, exóticos, naturalmente. Tanto para la mujer como para el varón, son afrodisíacos, exóticos. Y esto me imagino que se deben comprar la mayoría de varones, solita cae. Sí, sale bastante. Los varones llevan para que tomen con las damas. O sea, sin necesidad de que floreen mucho, solita cae. Siento que el proyecto Impulso Joven me ha brindado bastante apoyo, juntamente con el gobierno regional. Me ha ayudado en diversas ferias a promocionar la marca Deseo, a representar a la región San Martín, a dejar en alto con los productos, ya que Deseo no solamente es una marca de licores, sino también una línea de productos como la marca de café, en la marca Deseo, y muy pronto estaremos sacándolos, que son los chocolates. Y invitar a más jóvenes que se inscriban al proyecto, que participen. Es una manera de que nos apoyan promocionándote en eventos, en diferentes ferias. La última feria que tuvimos fue en la Expo Amazónica Madre de Dios, que fue un éxito para Deseo. Se acabaron todas las botellas que llevamos, incluso de todos los chicos que participaron, también volvimos sin productos, contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!